En la esquina del colegio una tibia tarde esperándote Las campanas de la iglesia me estaban diciendo que ya eran las tres Con tu guardapolvo blanco cruzando la calle yo te divisé Ya no tienes cinco faltas pues sin darte cuenta ahora tienes seis Por un gran amor das tu corazón Por un gran amor doy mi corazón En la esquina del colegio una tibia tarde esperándote Las campanas de la iglesia me estaban diciendo que ya eran las tres Ya no tienes cinco faltas pues sin darte cuenta ahora tienes seis Por un gran amor doy mi corazón Por un gran amor doy mi corazón